Aunque el tiempo sirve como consuelo tras la muerte de nuestros seres queridos, sus recuerdos siempre permanecerán latentes en nuestra mente y el corazón. Es el caso de Ariel López Padilla, quien así habla de Mariana Levy a 18 años de que la actriz abandonara el mundo terrenal. Yo creo que la recuerdo con mucha luz. La recuerdo en María. Cada vez que la veo, se parecen mucho en muchas cosas. Y yo creo que, sobre todo con gratitud. Y los que se van, no se van, se quedan mientras tú los tengas en el corazón. A casi tres años del fallecimiento del empresario Jaime Camil Garza, es su hija Isabela Camil quien confiesa que su ausencia sigue doliendo. Pues ponemos un altar en casa y desafortunadamente pongo su foto. Lo recuerdo con mucho cariño siempre a mi papá a diario. No hay día que pase que no, que algo, que pase por mi mente. Y sé que fue una pérdida muy grande para mi familia y para mí. Ya tiene un lugar, ya no duele de esa manera, ¿no? Como duele la ausencia. Pero sigue haciendo falta, caray. Conmovida, Michelle Rodríguez lamenta que sus abuelos no hayan podido ver los éxitos que está cosechando en teatro y televisión. Híjole, pues mis abuelitos. Definitivamente mis abuelitos son personas que sé que me están cuidando, que sé que me acompañan, pero que todo esto les hubiera encantado verlo. Entonces cada que tengo la oportunidad de estar en un escenario, va para arriba. Por primera vez, Natalia Telles pondrá un altar de muertos en honor a su mamá. Definitivamente la persona que más extraño es mi mamá. Lo será así siempre. Ya estoy acostumbrada y le haré su altar. Antes no lo hacía, este año lo voy a hacer para que mi bebé me aprenda también esa tradición que yo nunca hice y ahora sí quisiera que ella viva. Soy Marco Mejía. Continúa en Sal el Sol. El altar de Día de Muertos, así como este, que fue montado por la alcaldía Venustino Carranza, significa Venustiano Carranza. Busca honrar a aquellos difuntos que dejaron huella en el mundo de los vivos y que según la tradición, nuestra tradición, retornan desde el más allá. Así es, mi Rafa. Y uno de los elementos más importantes, sin duda, es el retrato del difunto con algunas de sus posiciones más preciadas y platillos que a él le gustaban. Todo eso rodeado de papel picado, de flores de cempasúchil, de sal o calaveritas de dulce y, por supuesto, no puede faltar el pancito de muertos. Qué rico. Gracias al consejo de la alcaldía Venustiano Carranza por unirse a esta celebración. Y mientras tanto, nosotros, Catrina, nos vamos a cocinar. En una celebración no puede faltar una buena comida y, por supuesto, Milita es protagonista en eso. Claro que sí, quiero contarles.